Actualmente se está desarrollando una situación en el edificio Canon, donde se está produciendo una insurrección. Al mismo tiempo, afuera se está llevando a cabo una marcha pro-Palestina. Dentro de nuestro edificio ha habido una infiltración y toma de posesión del tercer piso. Este hecho está más allá de la comprensión. Parece que los involucrados son muy conscientes de sus acciones, ya que constantemente demuestran una clara comprensión. Te guiaré para que observes los acontecimientos en el tercer piso, donde la situación ha escalado a un nivel sin precedentes. Debo subrayar la gravedad de esta situación. Además, parece que esta es solo la fase inicial, lo que indica que seguirán acciones adicionales. Es desalentador ver a personas en el balcón que parecen espectadores, ya que su apoyo a los pro-Palestinos y su oposición a Israel, específicamente a favor de El Grupo, en contra del gobierno, es evidente por los carteles que sostienen. Es lamentable que no me haya ganado su favor. Me enfrento a una fuerte oposición por parte de ciertas personas que expresan su descontento hacia mí. Ha habido casos de agresión, incluso involucrando a pájaros. Como miembro electo del Congreso, estas acciones dirigidas hacia mí son desalentadoras. Los individuos involucrados afirman ser pro-Palestinos y buscan justicia por lo que perciben como tierras robadas. Su objetivo es redirigir fondos hacia Gaza, beneficiando en última instancia a El Grupo en contra del gobierno. Sin embargo, este movimiento emergente genera preocupación sobre su potencial de agresividad. Es verdaderamente desconcertante que, como representante que aboga por la paz, sea sometido a ese trato. Es evidente que estos individuos no comparten los mismos valores de paz. Sus demandas incluyen el desarme de Israel y la devolución de tierras presuntamente robadas. Vale la pena mencionar que muchos de estos manifestantes probablemente hayan participado en los disturbios de Antifa y BLM. Centrémonos en el hecho de que estos individuos están en contra de Israel y muestran un claro sentimiento anti-israelí. Los individuos en cuestión afirman su deseo de paz, aunque sus verdaderas intenciones parecen implicar canalizar fondos hacia organizaciones que hacen el caos. Además, están culpando injustamente a Israel por la lamentable pérdida de vidas israelíes inocentes causada por el grupo en contra del gobierno. Sería aconsejable que renunciaran a su asociación con el grupo en contra del gobierno y les serían responsables de sus acciones, preservando así su propia dignidad. ¿Es imperativo evitar la necesidad de una intervención policial? ¿Qué piensas sobre este asunto? Parece haberse originado en el movimiento BLM y podría manifestarse potencialmente como un movimiento religioso similar en el futuro. Parecen oponerse a la idea de una figura negra poderosa e influyente, comparándola con una fuerza destructiva similar a Godzilla. Expresan un deseo de agresividad y abogan por la comisión de falecidos, así como por la perpetración de erradicación étnica. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.